Buenas tardes mis amigos de Facebook, hoy nos encontramos en la tienda monje de Escazú con Tiguaepa, hoy les vamos a mostrar un poco lo que es el mes cooking, ahorita mi nombre es Roger, soy encargado de lo que es la parte de Mavi, soy encargado de la marca y ahorita estamos lo que es promocionando mucho el cooking mes, actualmente con nuestras cocinas tenemos una nueva tecnología que se llama tecnología Ultimate, esta tecnología nos permite cocinar al 100%, acá por ejemplo nuestro horno de esta cocina tiene lo que es una base circular, que es la base circular que nos permite hacer el calor totalmente circularmente, esa tecnología es parte de nuestro Ultimate Cooking, la parte de arriba manejamos lo que son quemadores quemadores de alta eficiencia, esto que es, por ejemplo estos son quemadores que son bastante potentes, manejamos hasta 2700 BTUs para brindar bastante apoyo en lo que es a la hora de cocinar además de eso manejamos lo que es las parrillas de hierro fundido, super importantes que son parrillas continuas, cuando vas a mover una olla no se te van a mover, importante bueno todo lo que es esta promoción se puede encontrar en todo lo que es las tiendas monjes del país, en todo el país completamente y también a partir en la tiendamonje.com y por tanto bueno el precio verdad, este precio esta para 239.900, es una cocina de gas y también acá como parte de nuestro show el día de hoy tenemos a nuestro gran amigo Oscar Castro verdad, que se encuentra hoy acá, para brindarnos una receta inmediatamente. Buenas tardes amigos de Mave, de Monje, espero que se encuentren súper bien en casa, vamos a hacer una receta muy práctica, aquí tengo un quemador que es un balazo, súper rápido, vamos a hacer una sopa para estos días que en el día hace calor y llueve pero en la noche hace frío, yo vivo llegando a Tres Ríos y por ahí me dicen que eso es Narnia y yo creo que sí, a veces desde las 5 de la tarde ya estamos con pingüinos caminando por la calle, vamos a calentar acá el quemador más potente que tiene la cocina, Roger, ¿cómo se llama este quemador? Ese quemador se llama el quemador Fasco, que es el más potente que hay en el mercado. Entonces, y es una llama súper potente, entonces vamos a calentar, a precalentar el utensilio, la olla, aquí tengo aceite de oliva, eso es un tema, el aceite de oliva, así que todas las preguntas que ustedes tengan acerca de la receta o cualquier otra cosa que deseen que les aclare con todo gusto, para esta receta aquí me acompaña Andrea Marín que ella es una compañera con la que tenemos el equipo de eventos y de actividades especiales que se encargó de preparar todo para que esto fluya, tenemos un pan chabata, ustedes lo pueden comprar pero nosotros lo hacemos, en casa, en la escuela, entonces huele riquísimo, vean, se lo voy a acercar, acérquese el teléfono a la nariz, no mentira, decía un chef que yo admiro mucho, smell cooking, smell vision decía, como decir aroma TV, entonces este pan yo lo voy a cortar en trozos, en unos cuadros, ven acá, y ahora les voy a enseñar para qué es, lo que me dan ganas es de comer, vean la textura de este pan, maravillosa, ok, entonces voy a agregar el ajo, ya el aceite está caliente, y cuál es el secreto acá, ya está friéndose un poco, en el momento en que a mí me llegue el aroma a ajo cocido, agrego la cebolla, ok, ahí va, lentamente, ya empieza a sonar, verdad, pero aunque suene, si a mí no me llega el aroma, no lo, no lo, no agrego el siguiente ingrediente, entonces, vamos a ver, no puedo dejar que el ajo se queme porque nos altera negativamente el sabor de la soja, ya, ahora se agregó la cebolla, y mezclo rápidamente, siempre vamos a cocinar los ingredientes, los vegetales del aroma más fuerte al más débil, empezando con el ajo, si hubiera apio sería ajo, apio, cebolla, no, ajo, cebolla, apio, chile dulce, si esos ingredientes están en una receta, se cocinan por partes, primero uno, pues, le damos un minuto, a la cebolla le damos unos tres minutos, y así sucesivamente para que cada uno aporte su sabor. No se te hace el calor, es bastante, por ejemplo. Esta cocina, les juro que es súper cómoda, aquí en el centro también tenemos un disco grande, que es como para poner un wok, y podemos ver que yo tengo una cocina aquí mediana, realmente ya es una olla, perdón, de seis litros, y podría tener otra del mismo tamaño, atrás, y no se estornan, la cocina es bastante amplia, y que eso me permite, este, cocinar varias cosas al mismo tiempo, y este, sin perder, este, espacio, sin limitarme en el espacio. Para esta receta yo voy a utilizar aceite de oliva, ajo, cebolla, tomate licuado, preferiblemente, en este caso de lata, porque viene con un color muy bonito, el tono rojo que tiene el tomate de lata, me permite que la sopa quede con un color atractivo. Cuando usamos tomate fresco, tiene que estar bien maduro, pero siempre para reforzar el color hay que usar pasta de tomate, porque por sí solo no nos da un color atractivo, queda como rosadilla o naranja, y no queda bonito. Entonces uno dice, mira, esta sopa está muy rica, pero no se ve, recuerden que la cocina, las recetas que hacemos, tienen que ser visualmente transmitidas. Yo la cebolla aquí, mientras yo hablo, ella se va caramelizando, va soltando sabor, se le va quitando la acidez, la que nos hace llorar cuando la picamos, eso es muy importante. Así que cualquier pregunta que ustedes tengan, con todo gusto se las sacará. ¿Cómo me doy cuenta yo que puedo agregar el siguiente ingrediente? Cuando ya la cebolla en el calor deja de picar, cuando yo me acerco, y ya no enchila, ahorita está enojada. ¿No te hizo llorar cuando la picaste? No. ¿No? Ah, no, yo pongo una novela para que crean que estoy llorando por la novela. Saludos hasta Esparza, a Cidre, un abrazo enorme. La mansamos, la cebolla, la oreja. La mansamos, la cebolla, le decimos que no nos haga daño. Vean, aquí va, ya, ya cambia el color, la textura, podemos ver si quieren. Este, ya la cebolla no se ve blanca, como cuando está cruda, ya se va poniendo como cristalizada, digamos, yo digo rehogar o caramelizar, pero en términos populares es cristalizada. Entonces aquí yo voy a agregar el tomate, y les voy a dar un secreto, pero no le cuenten a nadie, porque eso es entre usted y yo. Si yo voy a vaciar un líquido en una olla, y lo dejo caer, lo más seguro pringue toda la cocina. Y eso, dicen que la cocina más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Entonces, yo coloco una cuchara de camino, y dejo caer líquido. Y ya eso hace que no pringue de primera entrada. Gracias, doctor. Aquí vamos a dejar que empiece a hervir. Un secreto muy importante es que yo agrego, por ejemplo, el ajo. Lo dejo que él empiece con el aceite, ojalá frío, para que conforme el aceite se vaya calentando, el ajo vaya soltando sabor, aportando sabor. Una vez que yo llego a ese punto de cocción, le agrego la cebolla, y dejo que la cebolla también vaya soltando sabor. Hay dos cosas importantes para tomar en cuenta. Una, el aporte de sabor, y la recuperación de la temperatura del utensilio. ¿Qué quiere decir eso? En el momento que yo agrego la cebolla, la cebolla está a temperatura ambiente, y la olla está caliente. Hay un choque térmico. La olla se va a enfriar un poco, porque le estoy agregando un ingrediente que está a una temperatura más baja. Yo me espero a que ese producto que está dentro de la olla, y que la olla retomen la temperatura adecuada para agregar el siguiente ingrediente. Por ejemplo, ahorita que agregué el tomate, yo tengo que esperarme por lo menos 4 o 5 minutos a que haya un hervor uniforme, para poder agregar otro ingrediente, y que toda la olla, todo el utensilio esté caliente, uniformemente. Así que, yo aquí ya veo que está hirviendo, pero todavía, yo sé que si yo agarro una cuchara, puede que una parte del líquido que va a la cuchara esté caliente, y la otra parte esté fría. Entonces, tengo que esperar que haya una temperatura uniforme. Vamos a ver. Ahorita, con esta toma, ustedes van a ver que hay unos puntos de hervor. Ya lo van a ver. Que la acabo de mover. Cuando empiece a hervir, ¿ves? Y cambia el color. El color de acá está un poquito anaranjado, y el resto rojo. Ya cuando toma... Opa. Yo lo voy a mover para no hacer un desastre aquí, en monje. Y le voy a dejar un poquito la temperatura. Porque mira, pa, pa, pa. Parece un volcán en la lava cuando va bajando, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo tenga todo el líquido con un hervor uniforme, ya yo puedo agregar el siguiente ingrediente. Les decía que los ingredientes son aceite de oliva, ajo, cebolla, tomate, caldo de pollo o de res o de vegetales, lo que ustedes quieran hacer, porque es una receta también que podría ser vegetariana. Entonces, hacemos un caldo de vegetales que es hervir agua con ajo, cebolla, zanahoria, apio, laurel, tomillo, orégano. Y lo dejamos hervir hasta que esté concentrado con un bonito color. Y lo usamos en lugar de un caldo de pollo. Y tiene, además, caldo de pollo, tiene albahaca, fresca, perejil, limón, ralladura de limón y queso feta. Así que, igual, si es una persona o lacto-vegetariana, podría consumir el albahaca, sin ningún problema. Si es vegana, simplemente elimina el queso y todo lo demás. Haciendo el caldo de vegetales, tiene una sopa espectacular. Estamos en el cooking mes, y así que, Roger, ¿qué promociones son las que hay acá en Monge? Con este nombre que me parece súper adecuado y súper bonito. Sí, claro. Bueno, nosotros, en Monge, quisimos darle una oportunidad para ustedes, como clientes, de que cambien su cocina, de que cambien su estufa y aprovechen estas promociones. Nosotros, por ejemplo, esta cocina que tenemos acá de gas, están $239,900. Además de eso, también tenemos más cocinas en descuento para que ustedes aprovechen. Importante recordarles, ¿verdad?, para que estas promociones, recordarles, se pueden encontrar en todos los monjes del país. Pueden ir a cualquier monje, de donde usted sea, y la van a encontrar sin ningún problema. Y además, las pueden encontrar, perdón, en lo que es en la página web, que sería tiendamonje.com. Pueden encontrar todas estas promociones que manejamos en el cooking mes. Así que aprovechen, aprovechen bastante estos descuentos que tenemos, ¿verdad?, para renovar su cocina. ¿Tú no? Tener dos cocinas. Sí, también, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, 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 no hay ningún problema. Yo en alguna ocasión en mi casa llegué a tener dos refris. Sí, sí. Una era el respaldo. Así me imagino que sí, porque le encanta cocinar. Y sí. Y huele súper bien. ¿Verdad que sí? Y aquí solo hay ajo, cebolla y tomate. Y tomate. ¿Sabes cuál es el secreto? ¿Cuál es? El tiempo, lento, suave. No es lento, ¿verdad? Pero no es corriente. Ok. Yo podría tener esto a full y en 10 minutos está lista y no va a quedar igual. Ok. ¿Cambaría completamente el sabor? El sabor y la apariencia. Ok. Si quiere, vemos otra vez acá dentro de la olla. ¿A qué me refería con un árbol uniforme? Toda la olla está hirviendo. Toda la olla está hirviendo. Y aquí me permite agregar el siguiente ingrediente. Caldo de pollo. Colocamos la cuchara de camino. Y vean que lindo. Es una cascada. Cascada de sabor. Oscar, ¿cuál es la idea de vaciar, digamos, el caldo de pollo directamente desde la cuchara? Para que no pringue. Si yo lo agrego, si quito la cuchara y lo agrego, tras hacerse tomar, pringa toda la cocina. Ok. Entonces yo lo pongo acá y hago como un choque indirecto y cae. Igual ahora cuando agregamos el tomate. Ah, ok. Perfecto. Yo voy a agregar un poquito de sal. No mucho. Regularmente uno sal al final. Pero voy a agregar un poco. ¿Y nos va a reprobar acá? Claro. Ah, no. Si no. Sí. Si no, ¿para qué? Ah, bueno. Perfectísimo. Y si alguien está cerca y quiere venir a probar, con todo gusto. Trajimos para 1700 personas. No, mentira. Vean, esta es una sopa que alcanza, que alcanza como para, esta receta que ustedes tienen a mano, que después la vamos a publicar, rinde para unas 8 personas. ¿Qué cuidados hay que tener para mantener limpia la cocina? Primero, yo soy uno que no me gusta en una sartén agregar aceite para después poner una carne. Yo primero las carnes las lavo y las seco. Después las adobo. Y en el adobo, en un tazón, le agrego un poquito de aceite. Entonces, el aceite para cocinar esa carne es ese, el que tiene untado el muslo de pollo o el filet de pollo o el bistec o la chileta. Entonces, pongo a calentar la sartén y agrego la proteína que estoy cocinando y no tengo el exceso de grasa en la sartén esperando a que le caiga una carne fría. Esa es una forma de mantener más limpia la cocina. Primero, como es una cocina a gas, y las rejillas de acero colado, de hierro colado, se calientan. Entonces, una vez que yo termino de cocinar, dejo que se enfríe. Aquí no voy a utilizar una esponja de estas verdes fuertes para limpiar porque rayo y daño la apariencia del acero inoxidable. Yo lo que haría es dejar que se seque lo que se pingó, humedecerlo un poco con un antigrasa, dejar lo que es antigrasa, suavice esa costrita y después con un trapo limpio. Pero no uso mucho abrasivo, no uso ni jabón, ni nada, porque puede contaminar los alimentos. Igual también para recalcar acá, uno de los beneficios que nosotros como marca les damos a ustedes como clientes, esta parte, la cubierta, exactamente, la parte de arriba, esta cubierta trae una nanotecnología que es teón. Es un recubrimiento de teón que nos evita amarillantamientos y algún tipo de suciedad que pueda quedar acumulada. Entonces, va a ir súper, 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 este... Protegida. Súper protegida, exactamente. Nos comenta Sinia que además, bueno, ella quiere una cocina de estas. Claro que sí, en cualquier tienda monje del país se puede conseguir una de estas cocinas, pero están bastante, bastante bonitas. Esta otra de acá, ¿verdad?, es la que tenemos en descuento en $239.900, que se pueden conseguir en cualquier tienda monje del país y en tiendamonje.com, para que todos estén enterados. Mira, y ahora, algo que es muy importante, porque la gente siempre me dice, ¿a usted le gusta cocinar con casa? Bueno, yo tengo la cocina. ¿Vos sabes? Gracias a Mario, yo tengo la cocina en mi casa. Después les publico la foto y se va a leer apartar una. Venir aquí a Monje, apartarla, encargarla y se la traemos. Sí, exacto, sin ningún problema. Realmente tenemos bastantes, bastantes precios, precios accesibles, bastante cómodos y esta promoción del cookie mes para que todo el mundo lo aproveche. Así es. Entonces, este, yo en mi casa cocino con gas. Igual me gustaría tener una cocina de inducción o vitrocerámica, pero cocino con gas, porque me encanta. Y aparte la que tengo, toda la tecnología de quemadores de Mave son súper eficientes. Y la gente le tiene miedo al gas. Y ahora ya uno compra la válvula y compra el cilindro de rosca y no hay ningún riesgo. Todo bien, bien, aislado, cerradito, pero es fabuloso. Es una cocina que yo sin ningún temor le digo, en su caso, usted va a aumentar la eficiencia y va a ahorrar mucho tiempo cocinando. Exactamente. Y la plata. Exactamente. Generalmente cocinar con gas es un poquito más, más cómodo de cocinar. Exacto. Va a ser más económico. Y el beneficio también le estamos dando diferentes quemadores. Tenemos quemadores grandes, quemadores, este se llama el Trip Professional Ring. ¿Esto qué es? Esto es un quemador que enciende en tres llamas diferentes. Y tenemos dos quemadores pequeños para derretir algún tipo de salsa. Para derretir algún tipo de salsa. Y ahorita el que estamos usando sería el quemador, el quemador Fasco, que va a ser el más potente del mercado. Mira, Marco Gamboa nos manda un saludo a nosotros y a la tienda Monge. Así que un saludo, Marco. Si está cerca, vení. Aquí está la sopa esperando por vos. Y ahora llovió. Bueno, yo les dije que yo vivo cerca de Narnia, ¿verdad? Ahí la gente no saca para pasear perros, saca para pasear pijuinos. En serio. Y esta sopita ahora, por tres de la tarde, con el aguacero que ya está pronosticado. Es fabuloso. Imagínense que ahora llovió de siete a diez. ¿Verdad? Es riquísimo. Ok. Vamos a retomar el tema de la temperatura en la olla. Yo tengo que agregar acá los dados de pan que corté. ¿En qué momento lo agrego? Hasta que la olla tenga un hervoro uniforme. O sea, que todo líquido tenga una temperatura adecuada. Antes no, porque si está tibia y le agrego otro ingrediente, la termino de entibiar, no se calienta nunca y no llego a tener la temperatura de servir la comida que tiene que ir caliente realmente. Entonces, ya acá, ya tenemos una temperatura uniforme. Ustedes ven cómo aumenta la vaporización aquí. Y vean que ya está hirviendo uniformemente todo el líquido. ¿Ven? Acá en el centro, a los costados. Entonces, eso me permite agregar pan. Yo sí les recomiendo que usen panes de calidad. Estamos llenos de mucho pan que se hace crecer a pura levadura. Y ahora los que estamos metidos en el tema gastronómico y la gente que le gusta, que es mucha, la cocina, la buena cocina sabe que el pan con masa madre es lo más importante. Es un pan que no te causa pesadez, que no te engorda porque la levadura no va a crecer dentro de tu cuerpo, sino que es un pan hecho incluso apegados a las tradiciones del origen del pan. ¿Verdad? No es algo que se le ocurrió a alguien hace poco y que diga, ay, mira qué bonito. No, no, no. Entonces, vean, el pan, yo lo dejo que se, que se, este, moje bien y ya una vez que se suaviza, en este caso ya, vamos a licuar. Yo ya voy a agregar albahaca fresca, un poquito de albahaca fresca, un poco de perejil. Y voy a licuar. Ya apago, ya en este caso ya está bien caliente. Ya la apagué. Un secreto que yo les doy es que en el momento en que yo dejo de cocinar, cierro el gas. ¿Me explico? Yo estoy en mi casa, tengo el cilindro cerca, termino de cocinar, voy, cierro el gas. No, porque representa un peligro el cilindro como tal, sino porque las perillas, a veces, sin querer le damos vuelta. ¿Verdad? Entonces, nada más para tener ese cuidado. ¿Verdad? Yo voy a licuar acá. Vean que rico como cambia la textura. Muy buena esa, dice Kevin. Kevin, venga. Realmente está muy buena. Vamos a ir colocándonos sobre el pan. Vean como cambia la textura. Ya está apagada. Ahora, mi recomendación. Una vez que yo termino de cocinar, yo desarmo la licuadora de inmersión. Eso es muy importante. Cuidado donde está caliente. Ahí está. Ahora, jóvenes, vamos a rectificar esa zona. ¿Qué significa eso? Ver cómo está de sal y de pimienta. ¡Wow! Le falta un poquito de sal. Una pizca de las mías. Pero está espectacular. Vamos a ver. Es rico. Otra pizca de sal. Le vamos a agregar ralladura de limón. No moche. Ya una vez que apagamos. ¿Verdad? Listo. Ahora voy a servir. Vean. Vean la textura de esta zona. Roger, dime. ¿Qué te pareció la receta? Súper, súper práctica de hacer. Está súper práctica de hacer y huele súper rico. Dice Kevin que si estuviera cerca se llega. Claro, Kevin. Vean qué bien. Acá. Ahora, Kevin, atrevete a hacerla en casa. Le vamos a agregar queso feta. Ese tipo de queso se puede conseguir en cualquier lugar. Casi en todos los supermercados ahí. Sí. Si no pueden utilizar un queso tipo turrialba en cuadritos. Ok. Mozarela. El que tenga. Este tiene una particularidad que es acidito. Entonces, hay un contraste muy rico en la sopa. Y ves, esta decoración que es muy sencilla, ¿verdad? No estoy haciendo nada del otro mundo. Si van a servirle a varias personas, lo que hacen es que sirven la sopa y cuando ya están las sopas servidas en la mesa, vamos y le ponemos las hojitas porque rapidito se oxidan por el calor. Se cambian de color. Pero vean qué belleza. Muy sencillo. Pueden tener unos crotones, unos cuadritos de pan tostado y también se lo agregan y ya esto queda como un plato fuerte. Se ve súper, súper rico. Hicimos un caldo de pollo. Hicimos un caldo de pollo. Ese caldo de pollo, se puede mechar el pollo y agregarlo. Puedes artear unos camarones y agregarlos ahí. O cocinar una costilla de res en la olla de cocimiento lento. La traemos acá. O la cocina en el horno. Mejor. Sacamos ese caldo para hacer la sopa y después desmenuzamos el cuadrito de la costilla y el horno. ¡Qué rico! Sí, súper, súper rico. Recordar el Cooking Mess de Mave en todas las tiendas monjes. Hoy estamos en Monjes Cazú contigo a EPA. Así que, bienvenidos todos. Sí, bienvenidos. Y también importante, verdad, que se pueden conseguir en tiendamonje.com. Cualquiera de las promociones de nuestro Cooking Mess se pueden conseguir, verdad, en tiendamonje.com también. Sí, eso tiene una ventaja porque pueden comprar desde donde ustedes estén y les llega el producto a su casa. Exactamente. Sin trasladarse, sin ningún problema y simplemente les llega el producto a su casa. Como yo siempre digo, la vaina es así. Gracias Andrea Marín, la receta salió impecable porque ella es impecable en todo lo que hace. Así que, gracias a Mave, a Monje, los esperamos pronto. El sábado vamos a estar con otra actividad que después se las vamos a, les vamos a decir la hora y el lugar. Pero por ahora, que tengan una tarde extraordinaria. Cocinen con amor. Recuerden que el que cocina, da amor. Exacto. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Chao.